La empresa número uno, producciones musicales, sentimientos, presentes en el escenario en vivo y en directo, a los internacionales íntimos del amor, de Iber, el dulce, y Sancho, el grupo de toda la juventud, utilicen, No sabes cuanto sufro por tu amor, te recuerdo que dejaste en mi corazón, Olvidarme, no volvás recordándome, no me esperes, no regresaré, no, 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 No te importo ni sufrir, por eso yo me voy de aquí, olvidarme ya no podrás, yo sé que tú recordarás, recordarás, Señoras y señores, todos y caballeros, con todo el cariño del mundo, presentamos en el escenario en vivo y en directo, Aquí está la coreografía espectacular de los muchachos de los íntimos del amor, Baitán y cruzando con toda la chica de Plutify, Y ahora, La chica, Saltando, 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 Y ahora todos a cantar, las chicas y los chicos que se escuchen, No sabes cuanto sufro por tu amor, te recuerdo que dejaste en mi corazón, Olvidarme, no volvás recordándome, no me esperes, no regresaré, no, 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 De aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá, ritmo y sabor con los íntimos del amor, No te importo ni sufrir, por eso yo me voy de aquí, olvidarme ya no podrás, Yo sé que tú recordarás, 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 no te importo ni sufrir, por eso yo me voy de aquí, olvidarme ya no podrás, Yo sé que tú recordarás, 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 Y toda la gente también se veré, ¡Vámonse! 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 Todos los íntimos del amor, junto de toda la juventud. ¡Vámonse! Y nos vamos para Zambia, San Juan de Loro, Dinapumbo, todo el carúl. ¡Vámonse! 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 ¡Vámonse!